Bienvenidos al tercer partido de cuartos de final de la Copa de Su Majestad la Reina, donde se enfrontarán frente a frente General y Palau Plagamans, Club Patín Las Rozas. Estamos buscando el tercer semifinalista hasta el momento. Los dos cabezas de serie de los dos primeros encuentros han conseguido su billete para semifinales. ¿Quién saldrá de este partido entre el General y Palau Plagamans y el Club Patín Las Rozas? En esta retransmisión tendremos con nosotros a Guillem Pérez, actual entrenador del Moritz Vandrell. Guillem, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Guillem, que hasta hace muy poco eras encargado de selecciones inferiores de la federación. Exacto. Entrenaba a la selección sub-20 y colaboraba dentro de la federación en muchas cosas y entre otras cosas en los campus de la federación que teníamos a unas cuantas chicas que hay hoy aquí. El futuro del hockey femenino en esta competición y también muchas otras que no se han podido clasificar. Decir que sabemos que hay más gente que nos están siguiendo, como por ejemplo jugadoras del Igualada o también vía Twitter. Os recordamos que tuiteéis con el hashtag CopaOKF, Copa Hockey Femenina, Copa de la Reina. Y nos tuiteéis con arroba Fet Patinaje y también arroba Ernest Gica para poderos leer, como ya han hecho Diego Quintanal y también Josep Che. Los nombres de Twitter pues ya sabéis que no son muy... no siguen mucho los nombres reales muchas veces. José, seguro que se llama. Jurep, un abrazo. Venga, este partido entre el Palau Plagamans y las Rozas que va a poner frente a frente con el número 10 por parte del Palau, con el 10, Berta Canal, con el 2, Berta Busquets, la capitana con el 3, Laura Puigdueta, Daniela María Membreño con el 5, Carla Masclans con el 6, Paula Ferron con el 7, Elizabeth Gurricón el 9, 16, Carolina Herrera y 88, Laura Vicente. Por parte de las Rozas, con el 1, Antia Bahamonte, con el 2, Sonia Rodríguez, Claudia Silva lleva el 4, Yolanda Fon el 5, Catalina Andrea Flores el 7, Marina Rodríguez, el 9, Ana Asensis, el 21, con el 32, Elena Wallin, 53, Noelia Iepes y el 11 es para Fernanda Paz Hidalgo. Partido, Guillem, ¿qué podemos prever de estos dos rivales? Lo que está claro es que el favorito es Palau de Plegamans, actual campeón de la Liga y las Rozas viene este año subido, ha sido muy fuerte y viene a dar sorpresas básicamente. Siete que fue un buen partido seguro y veremos a ver cómo encara sobre todo las Rozas, debuta en la Copa de la Reina y Palau, que casi está a punto de meter gol en las Rozas, el primer disparo puerta. Palau llevará el peso del partido seguramente y las Rozas intentará defender muy bien y tratar de, sobre todo de imponer la veteranía de las hermanas Rodríguez y de Yolanda Fon. Vamos a ver qué pasa, 24 segundos ya de esta primera parte, nos van llegando más mensajes, los iremos comentando a lo largo de la retransmisión. Empezamos con el repaso de los dos equipos por parte del Palau, ahora es quien tiene la bola, busca lanzamiento desde la distancia, controlaba la bola, Laura Puigdete, es ella quien la tiene, busca detrás de la portería, Berta Busquets, Berta que la combina con Carolina Herrera y esta con Elizabeth Gurri, con ellas. Cerramos el equipo de jugadoras que tenemos en el partido y Laura Vicente bajo palos, es la referencia del equipo, quien cierra este equipo del Palau Plegamans, un Palau Plegamans que viene de ganar la temporada pasada la OKLiga, una sorpresa que a medida que pasaba la temporada ya no fue así, sí por el hecho que sean jugadores jóvenes, pero desde entonces ya han vivido la Final Four, que se vio en Manlleu, vinieron también a la Copa del Rey en su primer año en la OKLiga y este año pues están luchando por la tercera, cuarta plaza en la OKLiga y hoy están aquí para disfrutar este encuentro y buscar las semifinales. Llegan al encuentro como cuartas con 46 puntos y las rozas son quintas con 34, 12 puntos de diferencia, pero como antes hemos comentado Octavio ya nos lo ha dicho que en la Copa todo empieza de cero y no hay ni mejor ni peor, aquí lo que gana son las ganas y al final como siempre los goles. La está aguantando el Palau, Elizabeth por banda izquierda, ella buscaba entrar en diagonal, el pase a Laura Puchuata no la ha encontrado, pero aún mantiene la bola el Palau Plegamans. La juegan por fuera buscando jugadores internadas para ver si les llegan bolas, no puede ser, se la lleva las rozas, banda derecha, lanzamiento cruzado de Yolanda Fon. Yolanda Fon también una trotamundos de hockey después de pasar por Manlleu. Empezó este año en Vilanova y al final a media temporada cambió Vilanova por las rozas y viene a jugar el europeo y ganar el europeo en Matera. Es una gran jugadora con muchísima experiencia que de bien seguro a las rozas le irá perfecto, juntamente con las dos hermanas Rodríguez y las dos jugadoras chilenas. Y este año tiene una temporada para mí espectacular, la gran sorpresa de este año, porque subir y entrar en la Copa de la Reina ya es difícil, más el juego que están haciendo. Venga, aquí hay una oportunidad para las rozas, era ella sola quien lo probaba, Catalina Flores, y ha tenido la oportunidad desde Chile, seguro que nos están escuchando. Hoy han probado pista, esta mañana, y ya nos han preguntado por dónde se podrán ver los partidos. Después por internet, por FEPTV, estamos narrando, de momento, tres, pero también estaremos en el cuarto partido de esta Copa de la Reina. La defensa del Palau, que casi le consigue quitar la bola a las rozas, y ahora sí, ahora lo consigue. Banda izquierda, sube Puchueta, lanzamiento cruzado, la bola, la recupera a las rozas, indica el colegiado, que se ha elevado demasiado el esférico. La sacan las jugadoras de las rozas, es Marina, la capitana, quien ha empezado esta jugada, cinco segundos en propia pista, y la sacará un Palau, un Palau, es que, mira a las jugadoras y son jovencísimas. Palau tiene eso, para lo bueno y para lo malo, son muy jóvenes, y sobre todo, a ilusión no les gana nadie. Es un equipo que los ves jugar, son felices, por la pista son muy amigas todas, y han muchos años jugando juntas, y eso es lo que tienen, que viven juntas y son capaces de hacer cualquier cosa. El año pasado se demostró que ni mucho menos tenían favoritas para ganar la Liga. Ganaron la Liga, merecidamente, este año se han plantado en la Final Four de Copa de Europa, estuvieron a punto de pasar a la final, y es un equipo que da gusto ver, porque son valientes, nunca se dejan nada, y la verdad es que da un gusto verlas. Venga, que empieza a jugar de nuevo, es el Palau, cruza media pista, buscará pase, no lo encuentra, mantiene la bola abierta, Busquets que la combina, y ahora mal pase para Laura Pujuelta, que ha renunciado a irla a buscar, la recupera a las rozas, y a volver a jugar, casi ya cinco minutos de esta primera parte, casi esta primera parte del partido, se mantiene el 0 a 0 en el marcador, la tiene la rozas detrás de la portería, fuerte presión del Palau, se la lleva por banda derecha, miraba de colgarla, pero se la lleva la capitana Marina Rodríguez, busca lanzamiento, atenta a la defensa, vemos como el Palau siempre deja dos jugadoras detrás. Sí, en este tipo de partidos de Copa, no puedes permitirte ningún tipo de riesgo, hay que asumir que si pierdes te vas para casa, con lo cual, controlar el partido, en Palau se sabe que es favorito, con lo cual, es controlar el partido, tener la pelota, e intentar buscar situaciones de peligro, pero sin asumir un riesgo excesivo. Venga, que la tiene de nuevo el Palau, la había perdido la rozas, esta opción de jugada, ¿quién se la lleva? La mantiene sola contra el mundo, Laura Puchueta, aguanta, esta esférica es para Elizabeth, banda izquierda a ver quién se ofrece, la tiene que retrasar para Berta Busquets, Berta ahora la juega para Carolina, buscaba un pase-chut, casi sin ángulo, pero atenta bajo palos, ha neutralizado el lanzamiento Fernanda Hidalgo. La tiene el Palau, ahora aquí, esta fuerza, esta agresividad también, de Yolanda Fon, que la describe también como jugadora, estamos narrando este partido, cero a cero, de momento no se ven goles, pero sí que se ve intensidad, y la bola al palo, que acaba de enviar Berta Busquets, esta jugada de falta, ensayada, que se va directamente al palo derecho, de la portería, de Fernanda Hidalgo, ocasión de peligro del Palau. Sí, la verdad es que he sido un poco aislada, de un disparo de falta, pero es que aquí tienes que estar atento, no te puedes dejar en un solo instante, porque cualquier detalle te puede dejar fuera de las semifinales, vemos ahora que entra Anasensi, es una de las jugadoras jóvenes, el equipo de las Rozas, tiene un equipo mezclado entre un poco más veteranas, y un poco más jóvenes, y Ana es una de las jugadoras más jóvenes que tiene. Venga, que la está jugando las Rozas, la juega por banda derecha Marina Rodríguez, se la consigue llevar Carolina Herrera, un jugador que también hace años que la tenemos en OK Liga, por banda izquierda mira de hacer, jugada Berta Busquets, quien ha tenido la oportunidad más clara del partido, enviando esa bola al palo derecho, y empieza de nuevo jugada, las Rozas, también este hockey madrileño, que poco a poco pues va ganando presencia, ahora buscaba aquí el lanzamiento, Ana Asensi, y se va a la contra, es un dos contra dos, vemos como va Berta Busquets, y lo que decíamos, una jugadora y media que siempre se queda en Palau para poder contrarrestar, si hay contras, Berta mantiene la bola, la guanta entra dentro del área, y la oportunidad, quien la, nadie la recupera, la recupera las Rozas, tenía la oportunidad, Puchueta, no ha podido, hacer el lanzamiento, la juega Asensi, vemos como también se cierra muchísimo, el Palau, encima del ataque, la Rozas también, está dejando dos jugadoras fuera, ahora para, para mirar de abrir, esta oportunidad, se la combinan Asensi y Catalina, y se la acabará llevando, el Palau, consiguiendo otra falta, de momento en el tanteo de faltas, es corto, dos para las Rozas, una para el Palau, y la tiene, Palau ahora mismo, Puchueta con la bola, busca, opción, la está tapando muy bien, me está gustando mucho, la defensa de las Rozas, que está poniendo en apuros, a este Palau, ahora buscaba la opción Busquets, pero atenta, bajo palos, Cataflores, me cuido, ¿ves? al final lo diremos bien, ¿eh? Venga, la sube, Carolina Herrera, banda izquierda, es Berta, y ahora este rebote, puede generar, un uno contra uno, se va sola, Cata, lanzamiento forzado, a banda derecha, de la portería del Palau, y llevamos ya nueve minutos, de este primer tiempo, cero a cero en el marcador, la ocasión más clara, ese palo, se gira, y ha pasado por encima, este lanzamiento de Puchueta, y arranca, de nuevo jugada a las Rozas, de momento, jugadas de cuatro para cuatro pocas, una pista tan grande, como puede ser esta de Loret, si la defensa está abierta, lo mejor es buscar uno contra uno, jugadores como Laura Puigdueta, o Berta Busquets, que tienen ese muy buen uno contra uno, yo creo que deben aprovecharlo, en el caso de las Rozas, Joli también, por ejemplo, o Cata Flores, yo creo que, mientras el equipo no esté muy, muy cerrado, hay que aprovechar el uno contra uno, los espacios que pueden dejar, y vemos ahora la transición, y el problema es cerrarla, casi mete gol Eligurri, pero bueno, Palau sigue con la pelota, y las Rozas tienen una gran portera, como es la chilena Fernanda Paz, la verdad es que muy bien, las Rozas de momento, tiene un equilibrio en el juego, a nivel defensivo y ofensivo, quizás Palau está teniendo, un poco más de ocasiones, pero bueno, veremos a ver, acabamos de empezar, y es muy largo todo. Y también, ahora sí, desde vuestra posición, la posición de la cámara, pues veis mucho color amarillo, de este Palau, que ha movilizado, a gran parte de su club, familias, equipos, que han querido venir a apoyar, a su equipo, al Palau Plegamans, con su amarillo particular, la juega, es Berto Busquets, que busca la opción con Carolina, esta bola, que le llega precisamente a Carolina, Berta Busquets, coge el rechace, y no la ha podido, finalizar, hacia los tres palos, ahora tiene, Pujoeta, que la comina para Berta, Berta, para Elizabeth, vemos como tienen un, que la mueve muy bien, que la mueve muy bien el Palau, esta bola, la mueven con seguridad, con buenos pases, les llega al stick, Palau tiene un sistema ofensivo, muy determinado, muy claro, juega muy bien el, el bloqueo de continuación, sobre todo con, con Laura, y con él, y, y Berta, y yo creo que, que ese estilo que tiene Palau, es muy difícil de defender, los bloqueos de continuación, y ahí se, en eso se basan ellas, ¿no? En darle ritmo al juego, y en continuar, y todo el rato, estar, estar atacando a portería. Y ahora acaban de provocar, que, hayan estado, 10 segundos, en su propia pista, y esto, pues ha hecho que el Palau, recupere, su, su posesión, y ha habido cambio, se ha ido al banquillo, entra Paula Ferron, entra Paula Ferron, y se ha ido Carolina Herrera. Perfecto, y ahora ha recobrado esta, bola, un mal pase hacia atrás, de las rozas, la tiene Pujoate, Pujoate, que la deja para ver, y gol, 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 del Palau Plegamans, jugada en ataque, que ha finalizado, con este, chut, raso, que ha entrado, pegadito al palo izquierdo, de la portería, de las rozas, mínima diferencia, primer gol, del Palau, 1-0, faltan, ocho minutos, para llegar al descanso, buen gol, de Palau, en un buen contraataque, finalizado bien por Berta, con un pase atrás, creo que era de Laura Puigdueta, de momento, la pauta del partido, es la que esperábamos, un equipo de las rozas, defendiendo, y Palau atacando, insistiendo, y poco a poco, iremos viendo a ver, cómo se desenvuelve todo, y yo creo que las rozas, ahora, deberá, aprovechar un poco más, y, buscar este tipo de disparo exterior, sobre todo, con Marina. y, venga, que sabemos, que nos estáis escuchando, también, desde, Aragón, Gaza, un fuerte abrazo, Gaza, que, da recuerdos, también, a Carolina Herrera, al Palau, a Plagamans, y, también, nos llegan, desde, Vilanova, eh, que querrían estar, aquí, disputando esta copa, y, también, nos están siguiendo, un abrazo, también, desde aquí, a Pati, mirate, un abrazo, venga, esta oportunidad, que la ha tenido ahora, el Palau, pero, atenta, bajo palos, otra vez, una vez más, Fernanda Paz, y, vuelve a empezar jugada, las rozas, 1-0, mínima diferencia, y, estamos viendo, como las rozas, no afloja, pero, sí que, a lo mejor, le está costando, llegar al final, llegar a portería, sí, porque, Palau, tiene una defensa, muy, muy arriba, presionante, presionan mucho, los jugadores de la pelota, y eso, a las rozas, le está costando, en una pista, que, no están acostumbrados, nunca jamás, han jugado en esta pista, y, y, quieras o no, un principio de adaptación, tienen que tener. Venga, que, mantiene la jugada de ataques, el Palau Plagamans, esta, bola, dentro del área, no la ha podido, conectar, Puchueta, pero ella aún, hace la jugada, dentro del área, buscaba lanzamiento, y recordemos, y el físico, eh, lo hemos visto, en el segundo partido, ahora aquí, sin pensarlo, ha buscado el lanzamiento, Pablo Cerrón, lo que quería comentar, el, el cansancio también, de estos partidos, donde la intensidad es máxima, donde, no se afloja, en ningún momento, y que esto pasa a factura, que si te clasificas, te quedan, dos partidos, como máximo. Aquí, el problema está en, si dosificas a los jugadores, o las jugadoras, en este caso, o, o das el máximo para ganar el partido, ¿no? Eh, si no las dosificas, puede ser que mañana, eh, no puedan ni jugar, si, y si las dosificas, puede, no sé, puede pasar cualquier cosa, Aquí, cada entrenador, eh, tiene su truco, pero bueno, eh, supongo que, como en todo, es buscar el equilibrio. Pues, a ver, si se encuentra este, equilibrio, de momento, no está equilibrado el marcador, cuando faltan cinco minutos, para llegar al descanso, uno cero, y ahora este pase, de Berta, dentro del área, para Carla Masclans, que después de hacer el remate, se ha encontrado, un, una pequeña caricia, de Yolanda Fon, lo que comentábamos, esta agresividad, esta intensidad, que es buena y mala, eh, también, y se lleva una tarjeta azul, se, se lleva una tarjeta azul, por mover la portería, de una manera, intencionada, eh, es difícil verlo, en un partido, porque, es una ocasión, que no, una acción, que nunca pasa, pero bueno, en este caso, eh, quizás sí, eh, el reglamento lo dice sí, con lo cual, esta tarjeta azul, veremos a ver, si está en movimiento, no la pelota, porque si está en movimiento, la pelota, será falto directa, si el juego estaba parado, será, será simplemente, un power play, cuatro contra, contra tres. pendientes, después de este, tiempo muerto, y hoy, hemos podido, ver, como, entrenaba, como probaba, el pabellón, esta pista, las rozas, y hemos hablado, con Charlie, Charlie, es el entrenador, es el presidente, es el utilero, es, de esos presidentes, que lo hacen todo, es Charlie, es quien, ejerce de entrenador, en este, equipo de las rozas, y con él, hemos hablado, porque es un club, que nació, en la temporada, 2014, 2004, 2005, ya le ponía, 10 años menos, 11 temporadas, lleva, el, el equipo, y están trabajando, desde abajo, también, con el hockey femenino, equipos, micro, pre Benjamín, lo que, en otros territorios, se llama escuela, equipo, sub 13, sub 17, un senior femenino, la hockey liga, y atentos, en la juvenil femenina, de Madrid, participarán, con un equipo, únicamente femenino, contra equipos masculinos, no sé si esto, se ha visto antes, ahora, pero, vamos a la falta directa, ahora lo comentaremos, con Guillem, la encargada, de buscar el empate, el posible empate, es Yolanda Fon, se coloca, en el punto, de falta directa, cuando los colegiados, cuenten, ahora, Yolanda ya sale, busca la portería, y gol, 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 de las rozas, gol, de Yolanda Fon, ha aprovechado, la tarjeta azul, que ha visto Berta Busquets, y su posterior, falta directa, y de ahí, ha llegado, el 1-1, empate al partido, 4 minutos y medio, igualdad, hasta la media parte, Yolanda Fon, ha decidido muy bien, es característico en ella, el gancho corto, por debajo de las piernas, de la portera, lo ha hecho muchos años, y es muy difícil, de parar, porque el simple, ha salido muy bien, y, le da muy buen resultado, está claro. ahora vemos como, el Palau, ha buscado el lanzamiento, desde la distancia, vuelve a dar vida, a este partido, 1-1, como si fuera 0-0, todo está igual, y de momento, no tenemos, clasificadas, para semifinales, con este resultado, nos tendríamos que ir a la prórroga, y si, continuara, a los penaltis, y Holanda Fogón, ha probado desde detrás, levantarla, pasarla por encima, de la portería, y que rematasen delante, es una gran jugada, que nuevamente, los hábitos pitan alta, pero yo creo que no lo es, porque pasa justo, por encima de la portería, con lo cual, para mí, bajo mi criterio, no es alta, pero bueno, los hábitos están para ello, para decidir, y juzgar las jugadas, Javi lo ha decidido así, pues ya está, listo. Venga, lo que dicen los árbitros, como decimos en mi casa, la misa, venga, dentro de, la área, buscaba, el remate, Carla más Clans, no lo ha encontrado, y ahora quien controla, es Puchuata, Puchuata, para Gurri, ella mantiene, la bola, buscar opción, lanzamiento, y atenta, Fernanda Paz, ha sacado el guante, para neutralizar ahora, por encima de la portería, esta bola, para las rozas, recordemos, recordemos que han empatado el partido, 1-1, es el marcador en este encuentro, Berta Busquets, ha sido quien, ha conseguido, lanzamiento desde lejos, a veces estos extraños, pueden, condicionar, a las porteras, y a los porteros, como comentábamos, Berta Busquets, ha conseguido, el 1-0, con un lanzamiento, raso, pegadito, al palo, de la portería, de las rozas, y precisamente, una, acción suya, ahora probaba, el gol del tonto, ¿cómo le dice esto? Gol del tonto, sí, bueno, quizás habría que cambiarle, el nombre a la jugada, porque, digamos, no le dignifica demasiado, pero bueno, la verdad es que, es un movimiento, que para el portero, es muy difícil, de poder parar, porque realmente, pasa por detrás, y el portero no puede verlo, y en este caso, Fernanda ha estado muy atenta, y ha podido parar, el disparo. Hay que decir, que, yo hace unos años, que veo que los porteros, llegan más, a estas jugadoras, antes sí que era algo de tonto, que remataban, y el portero estaba, aún girándose, pero ahora llegan los porteros. Sí, yo creo que, con los años, las porteras, y los porteros, ya hemos, hemos aprendido, a poder, a poder ir más rápido, y, y sobre todo, también porque los, los jugadores, y las jugadoras, están, están autorizando cada día más. Venga, jugada de ataque, es el Palau, quien prueba a rematar, pero se vuelven a encontrar, a Fernanda, se está, mostrando como un muro. Banda izquierda, es Elizabeth, quien recibe, esta bola, la está jugando el Palau, Palau detrás de la portería, buscan, opción de pase, se la quiere quitar, Sonia Rodríguez, no lo ha conseguido, mantiene, esta bola, el Palau, buena pasada, no han podido, finalizar, la pared, Ferron y Gurri, pero aún la tiene el Palau, un minuto, quince segundos, y nos vamos al descanso, a coger un poco de aire, venga, la juega del Palau, detrás de la portería, quien se ofrece, nadie, si, empiezan a contar el pasivo, tienen que lanzar, desde dentro, la lanza, Puchueta, un minuto, dos segundos, para finalizar, nos siguen, Paloma Picasso, desde Argentina, y también desde Zaragoza, apoyan, a Carolina Herrera, nos comentan que son familia, pues desde aquí, un abrazo también a Argentina, y ahora, doble oportunidad, y los árbitros, había terminado la ocasión, en gol, y el remate, pegando de arriba, abajo, con el stick, la ocasión ha sido invalidada, hubiera supuesto, el, uno, dos, para, Las Rozas, esta bola que la pierde, el Palau, pues tenemos, ya, muchos seguidores, desde Argentina, desde Cutras, desde Asturias, desde San Sadurno y Danoya, también, nos, seguían, desde Villanueva, y al True, ya lo sabéis, estamos atentos, a este Twitter, el hashtag, Copa, Ok, F, Copa, O, K, F, y también, estamos atentos, si hacéis vuestro tweet, citar, arroba, F, patinaje, y arroba, Ernest G, así os podremos, leer, podremos estar atentos, a vuestros comentarios, también podéis opinar de los partidos, también, estaremos atentos, a lo que nos digáis, y con esto hemos llegado, a la media parte, recordemos, uno a uno, es el marcador, han marcado Berta Busquets, y también, ha marcado Yolanda Fon, con este uno a uno, nos vamos al descanso, volvemos, a la segunda parte, a la segunda parte, a la segunda parte, Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está? Gracias por ver el video. 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 ¿Veis... ¿... Bueno... Y... Se vuelven... Y... ... ...se la... ...cortado... ...como es... ...y... ...a... ...pero... ...y... ...se... ...y... ...que no es... ...cabezas... ...cabezas... ...y... ...y... ...cabezas... ...cabezas... ...¿quieren... ...como es... ...cabezas... 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 ...a... 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 ...lo decimos de los porteros... ...lo decimos de... ...lo decimos de las... ...jugadoras... ...y ahora... ...nos paramos un momento... ...ahí la oportunidad... ...se ha oído madera... ...pero no ha habido ninguna indicación... ...la prueba en rasa... ...ahora sí indican esta falta... ...por... ...por patines... ...a veces... ...esto también se tiene... ...se tiene que compensar un poquito... ...no... ...ah... ...entra parte del juego... ...pero yo lo digo, eh... ...si jugara me gustaría ser portero... ...pero nunca me gustaría ser árbitro... ...dentro del área... ...la ha probado Gurrino... ...ha tenido la oportunidad... ...y salen... ...a la contra en velocidad... ...dentro del área... ...caen en el suelo... ...no indican nada a los árbitros... ...se queja la afición... ...madrileña... ...habrá lanzamiento... ...no... ...la aguanta el Palau... ...Plegamans... ...le llega a Gurri... ...y esta para Busquets... ...Busquets sí que la buscará... ...dentro del área... ...alguien la remata... ...es Berta... ...de nuevo atenta... ...Fernanda Paz... ...está manteniendo el 1-2 en el marcador... ...y ahora... ...suerte que ha aparecido... ...este stick de Carolina Herrera... ...porque si no... ...se producía una oportunidad... ...este gol... ...madre mía... ...esta circunstancia dentro del área... ...no se la llevaba nadie... ...no la... ...sacaban... ...y hubiera... ...supuesto el empate... ...y gol... ...no... ...indica penalti... ...el colegiado... ...indica penalti... ...el colegiado... ...cuando ha habido remate... ...ha tocado el patín... ...y el patín... ...ha llevado la bola dentro del área... ...habrá penalti... ...sin más no... ...habrá penalti... ...vemos como... ...la afición del Palau se queja... ...hay que decir que los árbitros no lo... ...es de esas situaciones que... ...que la indicas... ...y luego dices... ...sí o no... ...ha sido que sí... ...habrá penalti... ...Laura Puchuata... ...tiene la oportunidad de poner el empate... ...poco más de 10 minutos... ...para llegar al final del encuentro... ...1-2 para Las Rozas... ...y le para el penalti... ...Fernanda Paz... ...al lanzamiento... ...de Puchuata... ...tiene que seguir buscando... ...el Palau si quiere... ...empatar el encuentro... ...situación... ...de... ...polémica... ...en este partido... ...esto entra en el juego también... ...nueva falta... ...la cuarta... ...del Palau... ...esta bola... ...que saca Yolanda Fon... ...¿con quién se ayudará? Sí... ...atrás... ...con Sonia Rodríguez... ...Rodríguez... ...por banda... ...recibe la presión de Carolina Herrera... ...con su particular cinta en la cabeza... ...la describe... ...es ella... ...así la reconocemos también... ...vemos como... ...ahora... ...poco a poco... ...uy... ...casi... ...le cogen... ...el stick... ...a Claudia Silva... ...recobera la bola del Palau... ...y las vemos... ...las vemos desordenadas... ...a los jugadores del Palau... ...10 minutos... ...para el final del partido... ...lo que está claro es que... ...el Palau por detrás... ...y ahora entran las prisas... ...eh... ...si... ...si quieren... ...si quieren... ...disparar a portería... ...y tener objetivos claros... ...deben... ...bajar un poco las revoluciones... ...a nivel mental quizás... ...¿no?... ...pero... ...es muy fácil decirlo... ...desde aquí... ...dentro de la pista... ...es muy difícil... ...¿no?... ...están buscando mucho... ...mucho el disparo exterior... ...eh... ...pero... ...las jugadores de las Rozas... ...están tapando muy bien... ...quizás deberán... ...deberán buscar algún... ...otro tipo de... ...de estrategia... ...pues a ver... ...si... ...llegan más goles... ...de momento... ...1-2 es el marcador... ...que favorece a las Rozas... ...sería el primer... ...semifinalista... ...del partido de mañana... ...a las 7 de la tarde... ...está con ventaja... ...ha tenido la oportunidad... ...dentro del área... ...Puchdueta... ...pero su remate... ...ha salido... ...y ahora este pase... ...a Carolina Herrera... ...que... ...pues... ...no la ha conectado... ...está... ...eh... ...Palao está... ...está atacando... ...solo está atacando... ...y la Roza está sufriendo... ...allí atrás... ...y... ...y... ...Palao... ...si sigue atacando... ...algún gol le va a caer seguro... ...¿no?... ...pero tiene que vigilar muy bien... ...también la contra... ...porque... ...porque... ...porque las jugadoras de la Roza... ...son muy rápidas... ...en ese sentido... ...antiene la bola el... ...Palao... ...8 minutos... ...20 segundos... ...para que finalice... ...el encuentro... ...recordemos... ...es la primera participación... ...en la historia de las Rozas... ...en una Copa del Rey... ...y de momento... ...pues... ...tienen medio billete... ...para... ...semifinales... ...están ganando por... ...un... ...único gol... ...cuando faltan... ...8 minutos... ...para... ...final del encuentro... ...la sube... ...la capitana... ...Marina Rodríguez... ...que busca... ...Joli... ...no la ha encontrado... ...ahora ha buscado un pase más largo... ...también ha de jugar... ...a eso... ...cogiendo al Palau... ...desordenado... ...buscando los espacios... ...que pasen segundos... ...desordenar... ...la defensa... ...una defensa que ahora vemos... ...que hace una presión... ...muy, muy, muy arriba... ...Berta Busquets... ...la recupera a la izquierda... ...para Yolanda Font... ...está... ...ya ha llegado la bola... ...Carolina Herrera... ...pero su lanzamiento... ...no ha ido con potencia... ...suave... ...y ha terminado en nada... ...Berta Busquets... ...ahí la ayuda... ...Pujueta, Pujueta... ...para Busquets... ...lanzamiento desde lejos... ...os miraban de cambiar... ...la trayectoria... ...no ha podido ser... ...y no deja de intentarlo... ...ahora Berta... ...esta bola dentro del área... ...¿quién se la queda? ...Pujueta... ...Berta a la izquierda... ...busca lanzamiento... ...dentro del área... ...¿quién se la lleva? ...nadie... ...se la lleva la Rozas... ...puede generar un 2 contra 1... ...por banda izquierda... ...se frena... ...ahí... ...Cata Flores... ...y se la hace llegar a Yoli... ...Yoli... ...la pierde... ...y empieza de nuevo jugada... ...seis minutos y medio... ...Millén... ...Busquets... ...la recupera... ...banda derecha... ...se la envía a Carolina Herrera... ...vemos... ...como el Palau está... ...un poco desconcentrado... ...y la ha tenido... ...lanzamiento... ...al palo de Carolina Herrera... ...teniendo... ...a Fernanda Paz vendida... ...al primer palo... ...y hay... ...minuto de tiempo muerto... ...seis minutos... ...cinco segundos... ...con... ...eso... ...y veremos ya... ...los últimos compases... ...de este... ...partido... ...se produce cambio... ...entrará... ...Paola Ferrón... ...para disputar... ...minutos también... ...Charlie pidió tiempo... ...para... ...para las rozas... ...porque ha visto... ...que los últimos minutos... ...su equipo ya no podía más... ...estaban cerradas dentro del área... ...supongo que tratar de... ...de regalar algún tipo de desequilibrio... ...que tienen... ...para tapar el... ...el disparo exterior... ...y... ...y... ...miquel Busquets... ...por su parte... ...en... ...en... ...el Palau... ...supongo que lo que querrá... ...es ordenar un poco más... ...a sus jugadores en ataque... ...tratar de llegar a... ...a portería... ...pero también supongo que... ...para regalar el tema... ...de las... ...de las segundas opciones... ...el disparo... ...que tiene exterior... ...de... ...de... ...de Berta... ...o de Laura Puigdueta... ...o de Eli Burri... ...es muy bueno... ...pero tienen que tener... ...alguna jugadora interior... ...para tocar la pelota... ...o buscar la segunda opción... ...de rechace... ...y sobre todo que... ...que las Rozas no... ...no les enganchen en contraataque... ...que es lo que puede acabar... ...de matar el partido, ¿no? ...eh... ...quedan esos... ...quedan mucho tiempo aún... ...con lo cual puede pasar cualquier cosa... ...eh... ...lo que es probable es que no... ...no lleguemos a ver una falta directa... ...porque Palau está con cuatro faltas... ...y las Rozas con tres... ...difícilmente llegaremos a esa... ...a esa décima falta... ...pues... ...¿qué va? ...seis minutos por delante... ...un equipo Las Rozas... ...que vive su primera... ...copa del Rey... ...que de momento... ...el billete... ...está en sus manos... ...para semifinales... ...para mañana a las siete de la tarde... ...poder optar a... ...su primera final... ...y qué parada... ...que se acaba de sacar... ...Fernanda Paz con el guante... ...y mantiene la bola... ...Palao... ...y vuelve a tener posesión... ...vuelven a contar los 45 segundos... ...lanzamiento... ...atenta a la defensa... ...y lanzamiento... ...cayendo de Carolina Herrera... ...que se va por encima de la portería... ...por intentos no será... ...lo está buscando de múltiples formas... ...del Palau... ...pero... ...no le llega... ...el acierto... ...ya sea... ...el acierto... ...o ya sea... ...Fernanda... ...están evitando... ...el empate del Palau... ...Carolina Herrera pierde la bola... ...la recupera Ana... ...Ana se la deja... ...a Marina... ...Marina banda izquierda para Sonia... ...Sonia que busca... ...de nuevo a Ana... ...se van al córner... ...de la pista... ...y la saca en velocidad... ...es Carolina Herrera... ...ella que la busca... ...que pasa por en medio de dos jugadoras... ...no indican nada a los colegiados... ...eso reclamaba Carolina... ...la bola para Berta Busquets... ...centro de pista... ...¿quién se la lleva? ...lanzamiento desde la distancia... ...busca en el rebote y se queda... ...enganchada en la portería... ...Bulín... ...para los dos equipos... ...cinco minutos... ...y terminamos... ...este encuentro... ...el tercer encuentro de cuartos de final... ...que estamos viviendo en... ...la jornada de hoy... ...alta presión... ...del Palau... ...y las rozas pues que la saca rápido... ...la saca lejos... ...también juega con los minutos... ...que pasen segundos... ...falta... ...llega la cuarta... ...tanteo bajo de faltas... ...no llegaremos a las faltas directas... ...Puchueta... ...dentro del área... ...la aprobaba... ...pero estaba muy bien colocada Fernanda... ...ahora buscaba un pase imposible... ...la ha cortado... ...puede recuperarla... ...si el Palau la recupera... ...Puchueta... ...la cuelga al segundo palo... ...y de nuevo Fernanda... ...ahora ha sido con el stick... ...que ha neutralizado... ...este pase... ...se van a la contra... ...se va a las rozas... ...entre dentro del área... ...no ha podido... ...rematar... ...cata... ...falta... ...quinta falta... ...el Palau... ...doble... ...ocasión de Fernanda... ...que ha neutralizado... ...con... ...con acierto... ...la verdad es que... ...la portera de las rozas... ...le está salvando el partido... ...grandísimo... ...grandísimo encuentro que está haciendo... ...y... ...y... ...sobre todo... ...tanto ella como... ...como Ayoli... ...que han hecho los dos goles... ...de momento... ...están haciendo un grandísimo partido... ...y a ver ahora como aguantan... ...eh... ...porque ya mucho rato sufriendo... ...la rozas ahí cerrado... ...eh... ...a ver si... ...si son capaces de aguantar... ...el asedio de... ...de Palau... ...sigue... ...por medio de Berta Busquets... ...esta bola dentro del área... ...y quien se la lleva... ...se la mantiene la roz... ...la rozas... ...y... ...no... ...mal pase... ...la recupera Palau... ...prueba en el lanzamiento... ...pero bajo palos... ...está segura... ...ella es Fernanda Paz... ...tres y medio... ...y se acaba el encuentro... ...Berta Busquets... ...mira de... ...conectar lanzamiento... ...busca ahora un lanzamiento... ...ahora a lo mejor... ...el Palau necesitaría... ...un poco de calma... ...bajar una marcha... ...que no... ...se precipitaran... ...que buscaran opciones... ...ahora tiene la oportunidad... ...de nuevo Fernanda... ...corta la bola... ...y ahora... ...tiene banda derecha... ...prueba lanzamiento... ...cruzado... ...se va a la derecha... ...de Fernanda de nuevo... ...Berta Busquets... ...ella tiene la bola... ...se gire sobre ella misma... ...y ha llegado el gol... ...del Palau Plagamans... ...de probarlo... ...probarlo... ...probarlo... ...al final ha llegado... ...hombre... ...quizás sí que se lo merecían... ...después de disparar... ...tantísimas veces a portería... ...eh... ...han encontrado el premio... ...eh... ...realmente ahora... ...empieza otro partido... ...eh... ...dos minutos... ...eh... ...dos a dos... ...eh... ...a ver... ...a ver cómo funciona... ...eh... ...ha entrado Yoli otra vez... ...a poner un poco más de experiencia... ...a la pista... ...entra Eli Gurri... ...eh... ...vuelve a empezar el partido... ...dos minutos... ...a ver cómo... ...a ver cómo nos va... ...a ver qué pasa... ...seguro que las rozas... ...a lo mejor las rozas... ...ha pecado de... ...vamos por detrás en el barcador... ...dejemos un poco de buscar la... ...la portería... ...yo es que creo que no pueden más... ...físicamente están... ...están agotadas... ...y... ...y... ...están haciendo realmente lo que pueden... ...eh... ...eh... ...aun y así... ...partidazo admirable de... ...de las rozas... ...y también de... ...de Palau por... ...por el seguir creyendo en... ...en sus opciones... ...y seguir insistiendo en... ...en ir a portería... ...la juega el Palau... ...ahora... ...anteriormente la ha buscado... ...Berta Busquets con un lanzamiento lejano... ...Fernanda... ...ha estado muy 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 atenta... ...bajo palo... ...sacando su guante... ...de nuevo... ...lo prueban... ...y ahí está Ioli... ...para sacar la bola... ...vemos... ...lo que comentabas... ...eh... ...las rozas que sigue cerrado... ...detrás de la portería... ...pero tienen que buscar también... ...su oportunidad... ...en ataque... ...dos minutos... ...para que termine el partido... ...la juegan con la valla... ...se la lleva... ...¿quién? ...vemos el Palau... ...como está más fresco... ...se va... ...cae... ...falta directa... ...para el Palau Plegamans... ...era la última jugadora... ...se iba... ...hacia portería... ...laura Pujolata... ...pero Sonia Rodríguez... ...la obstucala... ...obstacul... ...lizado... ...ah lo he dicho bien... ...es que a veces me encallo... ...no os preocupéis... ...que estoy bien... ...en casa no se preocupan... ...ah... ...y ahí... ...falta directa... ...¿quién será la encargada... ...Guillem? ...la encargada Eli Burri... ...eh... ...juego a la zurda... ...eh... ...asume la responsabilidad... ...eh... ...falta muy poquito... ...un gol ahora sería decisivo... ...para... ...para... ...para este partido de cuartos de final... ...toda la responsabilidad... ...para... ...para Eli... ...lleva ocho goles... ...uno de dos en penaltis... ...celo de uno... ...en... ...faltas directas... ...a ver si hoy... ...rompe o no... ...este porcentaje... ...recordemos... ...dos a dos... ...uno cincuenta... ...para llegar al final del encuentro... ...ya se avanza... ...va ella... ...va Gurri... ...y Fernanda y el palo... ...han evitado... ...el gol del palo plegamán... ...se mantiene el dos a dos... ...ahora pueden salir a la contra... ...por velocidad... ...la rozas banda... ...izquierda... ...banda derecha para Yoli... ...la colgan dentro del área... ...la ha podido conectar... ...Sonia Rodríguez... ...indican falta... ...falta de Yoli... ...que se queja... ...de Berta Busquets... ...y ahora... ...uno y medio... ...para que termine... ...el partido... ...noventa segundos... ...saca Pujoeta... ...Pujoeta... ...banda... ...izquierda... ...para Gurri... ...Gurri... ...que está buscando ella... ...que la recibe... ...de... ...delante del área... ...y Fon... ...la ha cedido... ...para que puedan buscar el gol... ...casi la consigue... ...Sonia Rodríguez ha probado... ...el lanzamiento se ha ido por... ...la izquierda de la portería del palo... ...prueban de nuevo lanzamiento... ...hay el palo otra oportunidad... ...la defensa la está manteniendo... ...entraremos en el último minuto... ...cuando hay este ataque... ...de nuevo de Sonia Rodríguez... ...que se ayuda... ...de Cata... ...Cata con Yoli... ...Yoli la sube... ...está delante de la portería... ...lo creería probar ella sola... ...y ahora... ...es un dos contra tres... ...lanzamiento... ...al cuerpo... ...de Fernanda... ...que han indicado los árbitros... ...bola para... ...Las Rozas... ...menos de un minuto... ...cuarenta y tres segundos... ...la tiene Yoli... ...busca Yoli... ...se va por arriba... ...la bola... ...y busca... ...mirando... ...marcador Berta Busquets... ...30 segundos... ...la tiene Gurri... ...Gurri... ...se la deja... ...a su compañera... ...a su compañera... ...20 segundos... ...dentro del área... ...hay la oportunidad... ...no... ...sigue... ...a montar la bola... ...la Roza se va... ...en velocidad... ...quiere generar una contra... ...buscarán el lanzamiento... ...entran dentro del área... ...una falta más... ...para el Palau... ...6 a 6... ...de faltas... ...9 segundos... ...yoli tiene lanzamiento... ...el último... ...nada... ...nos iremos... ...con estos tres segundos... ...2... ...1... ...se termina... ...el tiempo reglamentario... ...con este 2 a 2... ...y va mandando las Rozas... ...1 a 2... ...han tenido también... ...esta oportunidad... ...con la... ...falta directa... ...y vemos como las jugadoras... ...ya se tiran... ...al suelo... ...¿eh Guillem? Están... ...están desplazadas... ...el esfuerzo que han hecho... ...tanto un equipo como otro... ...es... ...es increíble... ...a ver como... ...como aguantan el... ...la prórroga... ...y será... ...será difícil... ...pues descansamos un momento... ...y volvemos... ...para vivir... ...este... ...esta primera parte de la prórroga... ...la prórroga... ...pues... ...y... Gracias. 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 A ver qué pasa. La ha empezado jugando el Palau. Tendremos que tener en cuenta también el cansancio. A ver si pesa en las jugadoras. Primera prórroga que vivimos en esta Copa de Su Majestad la Reina. La tiene Paola Ferrón. Esta bola que la han colgado dentro del área. La saca a las Rozas. Se va en velocidad. A lo mejor sí que a las Rozas les falta ese punto de chispa que aún mantiene el Palau. No, eso está claro que a las Rozas puede costarle un poco esta prórroga por el aspecto físico. Esta bola ha habido un rebote. Lo probaba Berta Busquets. Rebote. Finalmente se la lleva las Rozas. Es Yoli. A lo mejor el gol llegará por mediante de la cuadra que vemos con más intensidad. Lo probaba Busquets. Deslanzamiento. Se ha ido cerca del palo. Y qué parada de Fernanda Paz. Porque estaba justo delante el remate. A portería lo ha podido neutralizar. Juega con la valla. La lanza larga. Y se recolocan en defensa. Lo más importante ahora es jugar con la cabeza. Ya que las piernas lo tiran. Jugar con la cabeza y ser muy inteligente para poder jugar. Y se la roba en ataque. La ha conseguido quitar Marina Rodríguez. Pero a su vez ha perdido el stick. Los colegiados no han pitado nada. Y la mantiene el palao. Es Busquets. Busquets. Que la ha cedido de primeras para su compañera Paula Ferron. Pero ella no ha podido hacer llegar la bola. Ahora ella al segundo palo busca el remate. Y la recupera la roza. Es Yoli. Yoli. Que la juega por banda. Ahí. Atenta. Está Cata Flores. Se la llevará. No. Bulling. Se la tienen que disputar entre los dos equipos. Cata y Berta. Berta también una luchadora incansable. También le gusta la salsa. Todas las jugadoras de palao son así. A ganas no les va a ganar nadie. Eso está claro. Pero ahora. Cualquier detalle es muy muy importante. El asumir riesgos. Aquí cada vez es menor. Con lo cual. No se pueden permitir este tipo de lujos. El control tanto en defensa como en ataque. Es primordial ahora. Y ahora hemos visto aquí. Una falta. Una o dos. Tenemos que estar atendiendo dos faltas. Seguidas. Sí, sí. Dos faltas seguidas de las rozas. Y hemos visto como el palao colgaba una bola al segundo palo que no han conseguido conectar. Dos minutos y medio. Y hemos superado la mitad. Buscaba el gol viniendo de detrás. Pero atenta Fernanda para neutralizarlo. Gurri. Gurri con Busquets. Busquets que avanza metros después de la cobertura en ataque. La mantiene Busquets hacia Gurri. Y empezamos de nuevo. Ahora es Puchueta. La juegan a media pista. Puchueta busca lanzamiento desde lejos. Y Oli consigue apartar la bola de la trayectoria de la portería. Saca otra vez el guante. Y sale en velocidad. Es las rozas. Quien genera ocasión de ataque. Se frena. Y sí. Porque si tienen que conseguir el gol lo tienen que conseguir con todas las jugadoras participando. Pero vemos como a lo mejor las rozas también mira que pasen minutos y llevar el partido a los penaltis. Las rozas lo que está intentando es tratar de detener la pelota. No estar defendiendo solo la pelota atacando. Pero bueno. Van justas y tratan de conseguir esa jugada aislada que les pueda dar el pase a las semifinales. Y lo que va a ser importante también es la gestión de las faltas. Las rozas está con ocho faltas y Palau con seis. Es una prórroga. Con lo cual llegar a la décima falta te implica el estar en las semifinales si la metes. O el quedar fuera. Venga un minuto veinte segundos para que termine esta primera prórroga. Ahí va Ioli. Y bola que la recupera. Bola que la recupera. Palau. La sacan. Un minuto once segundos. Y cerraremos la primera prórroga. La juega Busquets. Pasa por detrás de la portería. Prueba el gol. Busca el gol. El gol del tonto que decíamos antes. No. Bullying. Muy atenta Fernanda en estas ocasiones. Como decíamos está haciendo un gran partido y está salvando a su equipo. Ahora ya queda poco para esta primera parte de la prórroga. Y ya vemos que los equipos cada vez están más pesados. Le está costando más llevar la pelota a la otra pista. Ha bajado muchísimo la intensidad. Y producto del miedo ese del gol de oro. Este gol de oro. Cuarenta y tres segundos para que termine la primera parte. La está jugando el Palau. La juegan por banda izquierda. Esta bola que les llega cerca de la portería ya. La jugarán hacia atrás. Están abiertas dos jugadoras. Buscan el lanzamiento desde la distancia. No la tiene Busquets. Busquets mantiene la bola. Es ella la encargada de hacer el lanzamiento de nuevo. ¡Fernanda! Aguantando bajo palos a su equipo. Diecisiete segundos. Última oportunidad. Bola por arriba de la portería. El Palau que no deja de buscarlo. ¿Con qué intensidad? Y las rozas. Qué bien que están. En defensa. Qué bien cerradas. Y Oli. La combinan. Y se terminan los primeros cinco minutos. De la prórroga. Nos queda otra más. Nos queda otra parte más. Y nada. Ahora dos minutitos para volver. Guillem. ¿Tú como jugador, entrenador, has vivido situaciones de estas? Pues sí. Hace poco viví una. Una final de un campeonato del mundo. En prórroga. Y lástima. Perdíamos en los penaltis. Y la verdad no sabes nunca si arriesgar un poco más. Ser un poco más conservador. Nunca lo sabrás. Lo que está claro es que el que pierde es quien ha utilizado la estrategia, la peor estrategia. Pero ahora mismo yo creo que la única estrategia para los dos equipos es poder jugar con la cabeza porque las piernas no le responden. No creo que nadie esté pensando en el partido de mañana. Simplemente en poder ganar este. Quizás Palau está un poco más entero. Las Rozas va un poco más justo. Pero bueno. En una prórroga como puede ser esta en Gol de Oro. Yo creo que ya las piernas ya no cuentan. Cuenta el corazón. Cuenta lo que puedas dar de ti mismo. Y a ver cómo evoluciona porque sí que las Rozas llevamos esta parte de la prórroga. Últimos seis minutos del partido que están ahogadas y prácticamente no han llegado a portería. Pero bueno. Eso no quiere decir nada. Una pelota aislada pueden llegar a portería de Laura Vicente. Pues a menos de un minuto y volveremos a vivir esta segunda parte de la prórroga. Vamos a ver cuál será el desenlace final. ¿Habrá penaltis? ¿No habrá penaltis? ¿Habrá gol de oro? Esa es la emoción. Nos recordamos que estamos atentos a Twitter. Ahora lo diremos bien. Ya son horas hablando. Disculpad si veis que me encallo eso. Mira que me gusta hablar. Pero al final. Hashtag. Copa. Ok. F. Copa. Ok. F. Copa. Ok. Femenino. Estamos disfrutando la Copa de la Reina. Y citar a Feth Patinaje y Ernest Gica para poderos leer. Hemos visto como Paloma Picasso no sigue desde Argentina. Gaza desde tierras aragonesas. Luis Velasco. Como no. Desde Asturias que lo sigue desde todo el mundo. Tres abarnadas desde Cutras. Y también desde San Sadurnido a Noia. Más gente desde Asturias. Estáis siguiendo el partido. Nos gusta. Estamos atentos. Y la Onovila y el otro también. Venga. La saca a las rozas. Busca la oportunidad en la primera ocasión. La lanza. Y atenta. Bajo palos. La portería del Palau. La tienen. Buscan el ataque. Tienen la oportunidad dentro del área. Caen dentro. Penalti. 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 Agarrón. Guillem. Penalti claro. Creo que sí. Ha sido bastante claro. El árbitro Godia lo ha señalado. Lo he visto bien. Estaba cerca. Pero bueno. Que haya penalti no quiere decir que vaya ahí dentro. Bueno. Vamos a ver qué hace por parte de las rozas Fernanda. Y en el caso de Palau, Carolina Herrera. Aquí está el partido. Penalti. Estamos ya en la segunda parte de la prórroga. 4.46. Carolina Herrera coloca la bola en el punto de penalti. Bajo palos. Fernanda Paz. Una de las protagonistas de este partido. Con sus innumerables paradas. Que ha mantenido viva a las rozas. Continuará así. Llegará el gol. Atentos. El árbitro cuenta. Va Carolina Herrera. Hace lanzamiento. Y... La bola al palo. Se mantiene el empate a dos. Carolina vuelve y vuelve a parar. Doble, triple. Y ha llegado el gol. Ha llegado el gol de rebote. Ha hecho hasta tres paradas. Fernanda Paz. Y la injusticia del deporte. Haces una, haces dos, haces tres paradas. Y finalmente un rebote que ha quedado... Que ha quedado muerto. Dentro del área. Dentro del área. Y ahí ha llegado el gol del... Del palo que finalmente remonta al partido. Palo, palo. Bueno, este gol creo que ha rematado hasta cuatro veces. Eh... Y al final a... A la cuarta ha conseguido meter el gol. El árbitro estaba muy cerca. No sé hasta qué punto ha conseguido sobrepasar toda la línea. Pero bueno, el árbitro estaba muy cerca y lo ha visto claro. Ha señalado el gol. Palo a las semifinales. Eh... Podría haber pasado cualquiera de los dos equipos. Eh... Por ilusión, eh... Y esfuerzo defensivo. Sobre todo, la Roza ha hecho un grandísimo partido. Deben estar orgullosas por ello. Y Palo, por insistir, ¿no? Por... Que se entienda bien. Por pesadas. Por... Por seguir trabajando y esforzándose. Han conseguido el premio de unas semifinales. Reconocer y mucho el trabajo que ha hecho la Roza. Porque a veces los partidos... Y hasta ahora hablaré de nosotros en las retransmisiones. Te quedas con el ataque, el ataque, el ataque. Pero poder aguantar tantos y tantos minutos como ha hecho la Roza en defensa. Es muy complicado destacar y mucho el papel de Fernanda. Bajo la portería. Felicitarla a pesar de esta derrota. Esos momentos que han hecho un buen partido. Vienen, te dicen, lo han hecho bien. Y dices, bueno, pues vete a tu casa. Porque hemos... No hemos ganado. Nos vamos para casa. Pero destacar el trabajo que ha hecho. Bueno, lo que está claro es que para las Rozas ya es un gran premio. Llegar a la Copa de la Reina. Grandísimo premio. Después de haber ascendido esta temporada. Y competirle a Palado Plegamans. Que sigue siendo el campeón de la Liga. Llevarlo hasta la segunda prórroga. Creo que es de merecer. Y al final son cabeza de serie por méritos propios, ¿no? Antes ha pasado Voltrega y Gijón. Ahora Palado. Tienen mucha calidad. Y al final se lo acaban llevando. Pero los otros equipos insisten, insisten y trabajan. Atentos a este equipo. Atentos a las Rozas. Que seguro que continuará unas cuantas temporadas. Dando guerra en esta OK Liga. Nosotros lo dejamos. Volvemos en diez minutitos. Para narrar el último partido.